muy buenos días amigos como están todos y todas por aquí les habla nuevamente john rodríguez con un nuevo vídeo y para comentarle un poco de qué ha sucedido he durado como unas dos semanas aproximadamente y montar vídeo desde de hecho el último vídeo fue sobre la detención sobre el tiempo de espera que uno hace en una carga y bueno que ese dinero obviamente no lo pagan hay la teoría dice que si lo pagan pero la verdad verdadera es que eso no lo paga sólo lo paga ese dinero si lo pagan pues a mí no me lo dan se lo darán qué sé yo al manejador el despachador alguien a alguien le pagarán eso pero al al conductor en el más del 90% no se lo paga pues por ahí dependiendo de quién te maneja en el vídeo de hoy vamos a conversar un tema bueno no este tema lo vamos a dejar para después ahorita lo que quiero comentarles que prácticamente me habían robado el camión me habían robado el camión por eso me tardé tanto en salir tuve unos inconvenientes muy feos y es que mi camión donde yo lo tenía parqueado pues un día voy a llegar y cuando lo veo pues ya el cambio no estaba y bueno ahí empezó el drama duré como un día y casi dos días para conseguirlo el camión se lo llevó la ciudad denuncia anónima que hubo de anónima no tiene nada ya yo sé que tiempo y todo lo demás esa gente malintencionada que bueno el camión se lo había llevado a la ciudad entonces por ese motivo dure casi dos semanas sin trabajar adicionalmente bueno también tiene unos compromisos familiares se trataron con planos de mi sobrina y todo esto igual todo se empató entonces hablemos un poco de de qué sucedió con el camión y cuál fue mi experiencia pues bueno mire un parqueo de camión que sale 150 a 200 dólares al mes es lo que se estila para que te guste un camión en un parqueo seguro en mi caso yo lo tenía pero me quedaba muy lejos y por andar postergando una que otra cosa no decidí no pararlo donde lo tenía que era bastante lejos más que todo porque en invierno donde yo lo parqueaba es un terreno donde se llena muchísimo de nieve y es un lío para meter el camión y para sacarlo y por eso también me había salido de allí me cobran 150 esto queda por ahí en aurora cerca de quedará como unos 15 20 minutos de donde yo vivo algo así bueno básicamente la ciudad me remolca el camión porque el camión está parado en la calle y bueno hasta ahí estamos bien te lo mereces yo bueno está bien me remolcó el camión ahora cuánto dinero fue eso y qué consecuencias trajo bueno un montón para llevarse el camión a las bodegas al corral donde estaba donde él duró en el parqueo de la ciudad pues le comento que era el único camión que había era el mío o sea en una ciudad en un parqueadero donde sólo habían carros pequeños o sea que la ciudad en teoría no remolca camiones ahí donde hay donde hay donde entra otra vez donde se despeja la equis de la persona está malintencionada que hizo la denuncia y por eso la ciudad actúo como actuó qué consecuencias trajo bueno la primera fue que el camión me lo dañaron para poder remolcar el camión para que se lo pueda llevar la grúa ellos tienen que quitarle al desconectar el eje cardán donde lo que lo que transmite la fuerza de la transmisión hacia los diferenciales ahí hay un tubo redondo que es lo que hace que mueva el grupo de ruedas que van atrás pues si se va a remolcar el camión y esos ruedas deben de liberarla y la libera sacándole unos tornillos y y quitándole como la cruce está una cosa se está desconectando desconectando eso pues bueno hasta ahí vamos bien pues qué sucede cuando yo por fin y logro pagar todo lo que son los impuestos las multas el tiempo de parqueo y todo lo demás me consigo porque bueno voy a sacar mi camino cuando lo voy a sacar pues la grúa la primera grúa que esa que llevó el camión allí no conectó otra vez el carran entonces cuando reviso veo que el carran está en el piso y no sólo está en el piso sino que cuando el carran está en el piso pareciera que cuando se cayó reventó una manguera de los frenos y te dirán bueno una manera de los frenos no es mucho dinero pues esa manguera venía conectado una válvula arriba y esa válvula daño no sé qué fue lo que le hizo y esa válvula es la que controla todo el aire que le manda a todo el grupo de las ocho ruedas que van atrás en el camión entonces bueno el cuento era de que me dañaron el camión mi mecánico confianza me había comentado que probablemente que cuando se cae el carran ya queda por el golpe no está balanceado y puede que haya vibración puede que haya que mandarlo a balancear y todo eso es tiempo 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 el hecho es que yo podía buscar la manera de sacar mi camión de allí a bueno pero la ciudad en el parque donde estaba de la ciudad ellos se inventaron de que no podía entrar mi mecánico a hacer a arreglar lo que ya ellos habían dañado porque el camión está 100% operativo cuando ellos se lo llevaron entonces ellos lo dañan y yo no lo puedo arreglar al menos en su patio no puedo tengo que sacarlo entonces para sacarlo fue necesario que yo contratara una grúa dicha grúa dicha grúa no había ese mismo día se llamaron a múltiples grúa 5 o 6 servicios de grúa ahí en la ciudad de aurora no tuve suerte sino hasta que una sola fue la que apareció y esa no pudo ese mismo día sino al día siguiente la medio buena noticia fue que cuando le comunicó a las personas del parking ellos ellos me dicen bueno si van a llevarte el cambio mañana no te voy a cobrar los los 49 dólares que cobró por día a esos 49 dólares adicional no te lo voy a cobrar porque lo ibas a sacar hoy pero bueno ya pagaste hasta hoy ya lo puedes sacar mañana sin costo adicional como quedó guau gracias a eso por lo que yo fui a hablar y ellos me dijeron que bueno que no hay que pagar nada digamos que por este caso estoy agradecido hasta ahí vamos bien cuando viene el el gruero el que conseguía parte de esa el único que me pudo hacer el trabajo este gruero sea un sentido de una manera terrible yo no sé para mí que lo hizo adrede de que él para sacar el camión del corral hacia afuera del parqueadero hacia hacia la calle el hombre se tardó como dos horas y media porque me imagino que como él me cobró después él me cobró mis tres horas y media de trabajo pienso yo que todo era como una especie de estrategia para cobrar pues hay personas que dicen no bueno ya yo me quedo aquí instalados y de alguna manera obtengo un dinero más allá yo no me quiero mover y el amor me sale más trabajo ya yo con esto hago el día una cosa así y por qué digo yo esto porque a mí me parece o sea yo no te puedo creer que una persona que se dedica a mover camiones con una grúa se le haya hecho grande sale haya quedado grande mover una grúa mover un camión de un sitio a otro contigo que el camión tenía trailer y todo lo demás tiene el trailer pegado porque si se llevaron el camión con el trailer pegado y entonces ahí entra un dilema a volviéndome devolviéndome en el tema por parte de la ciudad el camión paga unos impuestos el trailer paga otros impuestos entonces el camión paga un parqueadero el trailer también está todo por separado las multas fueron por separado las multas fueron 180 dólares por el camión y 180 dólares por el trailer ya que estamos hablando de número por sólo el camión me cobraron unos 690 dólares para poder sacarlo y por sólo el trailer unos 200 dólares para poder sacarlo y ya estamos hablando de que 628 más los otros 400 de las multas estamos en 1200 hasta ahí vamos bien a este 1200 dólares hay que meterle lo que me cobre el mecánico por ponerme el camión como ya yo lo tenía antes y lo que va a cobrar el señor grubero pues el señor grubero él dice que me ayudó porque dijo nada más te voy a cobrar tres horas y media a la hora de la grúa vale 180 dólares que eso está regulado y todo lo demás yo me voy a poner la mano en el corazón y te voy a cobrar 550 dólares pero no te puedo dar recibo por x y c pero bueno está bien dame mil te pago tus 500 dólares no hay ningún problema yo sospecho que este grubero que abrió mi camión y duró dos horas y media para sacarlo se apropió de mis queridos bluetooth y audífonos bluetooth o sea eso audífonos bluetooth valen uno como unos 200 dólares con impuestos y todas las cosas y ya estamos hablando que yo le había ya él me estaba cobrando prácticamente 550 dólares ahora el bluetooth por arte de magia se desapareció y te lo digo por qué porque yo entré a mi camión antes de que él llegara y ahí estaban los bluetooth pues yo tenía mis tabletas tenía mis gps tenía todo pertenencia un poco pertenece como siempre cargas y los bluetooth míos son un poco grandes y yo lo tenía en el piso en ese momento lo tiene en el piso pues mi sorpresa es pues mi sorpresa es que cuando por fin el grubero me entrega el camión que por cierto el grubero no no puso el cardán otra vez en su sitio sabes lo que hizo fue que el cardán lo amarró como lo del grubero el primero y amarrado lo dejó me cobró y se fue entonces mi mecánico se encargó de poner otra vez el cardán en su sitio aceptó la reparación repara él ya había comprado las mangueras que se rompieron en las cosas como la puso le metió unas piezas nuevas hizo su cosa su magia adicional a todo esto es lo que yo digo oye hay que ser bien y responsable para tu tenis para tu no pero es que eso lo que eso tiene que venir de las personas las personas tienen que ser serían pero si usted está prestando un servicio yo no consigo que usted está prestando un servicio como es posible que se preste para estas cosas yo estoy suponiendo de que mi bluetooth se lo quedó este segundo grubero porque porque en la mañana yo me metí en mi camión al día siguiente y vi que tenía mis audífonos allí todo bien como a la media hora y mi camión estaba cerrado con llave como a la media hora llegó el grubero hizo su show de la altura dos horas dos horas y pico para mover camión tres millas para sacarlo de un lado que tres millas como una milla y una milla y media máxima porque lo sacó del parqueadero y lo paró ahí al frente ahí habrá como una milla pero todo ese show él se echó tres horas y media es lo que me está cobrando pero él allá adentro en el adentro adentro para intentar sacar también se echó como dos horas me imagino que le está cobrando las horas desde que yo lo llamé sabrá de dónde estaba adicional a ver todo esto este grubero habíamos acordado a que íbamos a estar a las nueve de la mañana para él sacar el camión y el señor no llegó a las nueve de la mañana el señor ha llegado a las tres y quince de la tarde por supuesto se perdió toda la mañana parte de la tarde uno y como que con hambre y toda la cosa porque no me pude mover porque el grubero iba a llegar en cualquier momento ahí porque te llegan la falta de seriedad de este señor pues bueno el resumen pues el grubero a mi parecer se apropió de mis audífonos aquí estamos entrando estamos en guita vamos a que conozcan la experiencia de una güey este hecho y vamos a entrar ahí dice que está abierto a ver aquí si yo me concentro mucho aquí dice que tengo que ir a 20 y bueno a rezar porque no pasa nada hablaremos de la web station aquí ni hablo porque ya tengo casi cuatro años mandando camiones no hay un día donde yo pase por aquí que no tenga los nervios de punta lo que quiero es hacerme el invisible que ellos ni me vean ni le busquen pero a nada vamos a ver para que vean en estas estaciones por lo general se chequean los pesos del camión por eso verifica que esté bien de peso ellos tienen una gran cantidad de cámaras como esa que están viendo allí y ellos por allí pueden ver si hay algo defectuoso si hay una llanta que está baja de aire aquí es el primer filtro allá arriba hay dos semáforos uno de ellos se va a prender en verde pues para la derecha para la izquierda vamos a ver cómo salir tengo luz verde para la izquierda eso quiere decir que el primer filtro lo pasé y ya aquí es donde uno viene como viéndolo porque gracias y cuando te ponen la flecha para el otro lado en un segundo filtro ahí ven una báscula azul de esa báscula azul te lo te lo pesan como más detalladamente y alguna cosa que a lo mejor el oficial no le pareció pues él ya puede verlo con exactitud y te puede mandar para hacerte inspecciones ahí hay una bodega y ahí hay todo y está la bodega de las inspecciones todo lo demás y bueno para encontrar inclusive aquí hay un segundo filtro que si por casualidad a la vida ese semáforo cambia de color el que está arriba te vuelve a mandar para adentro me asusto de verdad no hay un día donde yo no pasa con agua este hecho a pesar de que tenga todos los papeles en reglas todo nene pero es lo que yo le digo a los amigos míos que manejan camiones si el oficial de control de un agua este hecho de una state patrol de cualquier loco de cualquiera de estas instituciones te quiere poner un ticket te lo va a poner él va a buscarle las cuatro las cinco las seis las siete hasta diez patas al gato le puede conseguir así sea tu camión de agencia y tenga todos tus papeles de reglas así tú hayas casado el camión hoy con los plastiquitos que te increíblemente porque ellos siempre pueden buscar la manera porque todo depende de las personas si la persona está en una actitud positiva todo puede salir bien y menos mira yo estoy yo entiendo de muchísimo la mayoría de los oficiales son excelentes personas la gran mayoría de los oficiales la experiencia que yo he tenido con ellos la gran mayoría porque también tenía experiencias muy malas la gran mayoría de los oficiales que están encargados de supervisar el transporte con los que yo me he topado son excelentes personas de verdad es una gran calidad humana mientras también a pesar de mi inglés terrible ellos ellos sienten empatía conmigo yo me he ido bien con ellos digo la gran mayoría porque bueno después le he hecho un cuento de de los oficiales porque bueno que como todo hay sus detalles si quiere que le echen este cuento pues ahí comenten el vídeo y yo le he hecho ese cuento en el siguiente vídeo ajá por dónde quede bueno que más o menos que estamos sacando cuenta cuánto me costó la primera pérdida de dinero es tener el camión parado por qué porque lo que yo me ganó en una semana prácticamente fue lo que duró el camión en todo ese proceso duró el camión entre sacarlo y todo lo demás las reparaciones todo eso se prendió prácticamente esa semana completa entonces si le metemos la semana de trabajo bueno eso salió un dineral pero bueno eso no lo vamos a colocar quedamos en que iba a unos 1200 dólares entre las multas y sacar el parque y el parking para después de esos 1200 dólares sumarle los 550 que cobró el gruero y quizás debería sumar en los 200 dólares minutos que se robó bueno que se apropió indebidamente de verdad me disculpo porque el señor gruero él se apropió del minuto pero bueno no pasa nada aquí les estoy grabando espero que se oiga bien este vídeo porque estoy grabando con los audífonos originales de iphone los de cablecitos aunque esos audífonos se comportan muy bien pero a mí no me gusta porque como yo manejo un cambio de cambio de cambio manual ese cablecito mirando falle para acá acá ratico me lo llevo mientras hago un cambio o mientras vuelvo la cosa no no es lo ideal de hecho no debería ser por eso tiene que tener las manos libres con este cablecito bueno no lo se puede hacer en conclusión cuánto salió que se tuvo que pagar en sí pues 550 más 1200 serían 1750 más los 200 de bluetooth 1950 a esto tengo que agregarle lo de lo de mi mecánico él me cobró 50 dólares nada más pero él perdió el día completo trabajo lo que usted me pueda dar yo yo no lo voy a acordar lo que usted me pueda dar démelo porque el duro todo el día porque el señor gruero de él quedó en la mañana y por su falta de seriedad llegó en la tarde casi ya llegó en la tarde y terminamos hace todo ese trabajo casi que a las 6 de la tarde 7 y aquí ya estaba oscuro pues ya había pobrecito él dejó de trabajar para poder estar allí conmigo pues adicionalmente el gasto unos 70 dólares en respuesta una cosa así eran 120 o sea que eran 70 más 50 120 yo ha leído 240 dólares y habría que meter solo a la suma original yo quede que hoy viernes me iba a dar 100 dólares más por el tiempo de espera y todo lo demás porque esa persona es el que a mí me hace todos los trabajadores para ver y yo entiendo que él perdió su día de trabajo y bueno yo no pude darle en ese momento más dinero porque básicamente yo necesitaba el dinero para para pagar combustible y todo lo demás que es esta cara que estoy haciendo ahorita y bueno por esa razón de que yo leí 240 y mira hoy viernes te doy 100 más porque la intención mía es quedar bien con él y ser lo justo lo que él cobró entonces bueno la moraleja es que bueno cuando el árbol de está caído como que ahí vinieron varios a hacer leña en qué sentido bueno lo que sucedió con este señor gruero fue terrible era muy mala experiencia no sé si pone ahí los datos del señor porque no quiero meterme más en lío sólo quedará no hizo bien las cosas si él quería cobrar lo que quería cobrar yo se lo iba a pagar pero no había ninguna necesidad porque aquí estamos hablando de que prácticamente de esos dos mil dólares que se pagaron más el tiempo de espíritu demás a mí lo que más me está doliendo son minutos es una cosa como de bueno pero es que cómprate con eso te puede comprar 10 bluetooth sí pero a mí lo que porque es que no es ni los bluetooth es como como porque si estamos en el país número uno del mundo sucedan estas cosas porque estamos en el país con la economía número uno del planeta tú quieras convertirte en un vulgar ratero pues son cosas de ratero de de gente sin ningún tipo de principio y es por eso que la vila lo dice no fallan los principios fallan las personas cuando usted le faltan principios todo lo demás o ayer salto lo demás se perdió tengo que hacerle unos dos vídeos más comentándole del tema de que es mejor ser dueño operador o ser chofer y otros vídeos más que tengo por allí ya casi montado sólo quería darle esta conversación de qué es lo que fue lo que sucedió pensé que me habían robado el camión ahí de un vídeo de domíguez te lo dice casualmente de que esta misma semana que a un amigo él le robaron una trailer la caja completa se la robaron con tu y mercancía son cosas que están pasando y que uno todavía dice cómo es posible que en pleno año 2021 este tipo de cosas sucedan en un país desarrollado el país número uno del planeta pues si lamentablemente todavía suceden y es porque por eso todo rige en eso en la falta de principios cuando faltan los principios todo está dañado y hubiese personas con principios no tuviéramos los problemas que tenemos con la política todo estos problemas con el mundo entero que que viene radicalmente de por una falta de principio donde los buenos son malos y donde los malos son malos y así sucesivamente pero bueno hasta aquí le voy a dejar este vídeo no sé si le vaya ha sido relevante la información pero por lo menos ya tiene como una cultura general en base de que qué pasa si me llevan el camión cuánto dinero más o menos sale como acostumbro siempre al final del vídeo decirle cuánto cómo está el mercado mi despachadora me dice que el mercado ha bajado ha bajado yo me encuentro saliendo en california ya yo estoy en yutá como vieron ahí en agua este hecho era una vuelta yo me está entrando ayuda yo salí de colorado porque tengo un compromiso el día lunes yo salí de colorado cuando puede que el día martes voy a llegar ahorita el día viernes entonces le dije a mi despachadora consiguiendo una carga que vaya a california porque es en california está pagando unos cinco dólares la milla pero para entrar a california te pagan una basura pero quiere hacer como un roundtree corto porque me están ofreciendo una carga hasta new york 1900 millas por 4 mil 400 dólares yo le dije que se fuera a lavar su palto salón le dije que no bueno si están dando por dos mil millas 4 mil 400 yo prefiero irme a california que yo sé que en el peor de los casos yo vengo de california con cinco mil y eso fue lo que hice como tengo rífer me considero una carga a menos 10 llevaba comida no sé qué tipo a llevar chicken tenders desde ahí de colorado de denver colorado hasta cerquita de san diego california cerca de los ángeles era como vía san diego cerca de los ángeles esa carga era 1040 millas aproximadamente y me pago dos mil dólares cerrados en teoría no es nada por los precios del diésel que hacer esa carga se echa como más de mil dólares en combustible por los precios actuales y la carga con la que estoy saliendo ahorita me había conseguido una que era 1200 millas por 5 mil 300 dólares pero había que hacer una recogida en arizona y a mí eso no me cuadro no me cuadro porque arizona a igual que california son esos estados que están llenos de web station por todos lados y no quiero te traumatizado con eso pero yo prefiero evitar y adicionalmente no quería manejarse a 200 millas de más por prácticamente nada de precio entonces le dije que me consiguen una carga más directa desde california hasta denver hasta aurora colorado mejor posible ahora está a 15 millas 10 millas de fronteras entonces me consiguió una carga que pagaba un poquito menos pero no ruedas a 200 millas entonces la carga de 1040 millas de regreso hasta aurora colorado la temperatura era mejor porque era a 34 grados creo que llevo fresas creo que llevo fresas algo así me dijo la mano la despachadora bueno un grave error que yo esta altura estoy diciendo que creo que yo sé que eran eran frutas pero porque era una procesadora de varias frutas pero creo que la particular mía era fresa entonces 34 grados de manera continuo el rifle y esta carga me está pagando 4 mil 900 dólares entonces total total puedo hacer el ida y vuelta saliendo el martes y llegando el viernes por 6 mil 900 dólares para media semana está más o menos regular porque dicen se van a ir bastante por lo menos los gastos van a estar superiores a los 2.500 dólares o sea que me puede quedar con los 4.000 tal vez bueno de esos 4.000 ya saben ahí estuvo el reportar al cambio de todo lo demás obviamente estamos en una semana gris pero bueno espero que le haya servido de todo esta información de número disculpe por el vídeo tan largo y de alguna manera quería expresar mi descontento con con todo lo que sucedió por por la remolcada del camión adicionalmente para reflexionar está de qué prácticamente se gastaron 2 mil dólares en 2 mil dólares en la remolcada pero la ciudad o sea el estado de colorado que es lo que a mí me interesa que es lo del departamento de policía que es donde uno donde debería de ir ese dinero ellos sólo obtuvieron 35 dólares y medio 35 dólares con 50 centavos por el camión y 35 dólares 50 centavos por el tráiler o sea todo este dineral que se pagó todos mil dólares que se pagaron a la ciudad como tal se lleva 71 dólares ya mientras que el señor está en el dueño de la yarda de todo esto es el que se lleva todo ese dinero más el gruero estafador y todo lo demás y el primer gruero que me dañó es que logró en este caso luego con los gruero me fue malísimo el primero porque me rompió unas mangueras dejó el tubo en el piso no debo no puso no puso el camión tal cual como lo estaba recogiendo y el segundo gruero porque fue peor que el primero entonces entre los gruero y el estacionamiento pero nos enseñaron prácticamente todo el dinero que a mi parecer ese dinero hubiera sentido más cómodo que lo hubiese tenido el estado porque una persona que cree en las leyes cree en este país tan increíble y está convencida de que podemos ser cada día mejor y que este país cada día puede ser mejor y para eso se necesitan buenas costumbres principios y por supuesto dinero entonces mi aporte cuánto fue a la ciudad se te pues vamos a dejar este vídeo hasta aquí mi nombre es john rodríguez muchísimas gracias por su atención que tengan un excelente día peticiones para todos